El hombre caminaba junto al mar Buscando constructores para el reino Les dijo, síganme, yo les haré Pescadores de hombres Dejando atrás las redes, les siguieron Por valles y montañas los llevó Todo lo que enseñaba lo aprendieron De él, del maestro bueno Fueron hombres escogidos desde el cielo Que al llamado del maestro respondieron por amor Fueron profetas y apóstoles guerreros Fueron pilares y maestros la primera generación De ciudadanos del cielo De ciudadanos del cielo Hoy Jesús también nos toca el corazón Buscando embajadores para el reino Nos dice, síganme, yo les haré Pescadores de hombres Dejando todo atrás les seguiremos Por misiones y colegios Por misiones y colegios nos guiarán Nos llama ser maestros a la imagen De él, del maestro bueno Somos hombres escogidos desde el cielo Que al llamado del maestro respondemos por amor Somos profetas y apóstoles guerreros Somos profetas y apóstoles guerreros Somos pilares y maestros de una nueva generación De ciudadanos de ciudadanos Somos hombres escogidos desde el cielo Somos hombres escogidos desde el cielo Que al llamado del maestro respondemos por amor Somos profetas y apóstoles guerreros Somos pilares y maestros de una nueva generación De ciudadanos del cielo 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 Amén